La actriz mexicana busca concientizar a todos sobre el abuso cruel a los animales. Kate del Castillo protagoniza la nueva campaña de PETA Latino, la cual insta a las personas a ayudar a prevenir la violencia contra los humanos, reportando siempre la violencia contra los animales. En el vídeo de la campaña, señala que casi todos los recientes tiradores en masa han tenido un historial de maltrato animal. Tras un tiroteo en masa, todos deseamos haber podido hacer algo para prevenir la violencia y nos preguntamos si hay algo que podemos hacer para ayudar a prevenir que cosas semejantes vuelvan a ocurrir, dice Del Castillo en el vídeo. La relación entre la crueldad hacia los animales y la violencia contra humanos está también establecida que los perfiladores del FBI usan reportes de maltrato animal cuando analizan la amenaza potencial que representan los sospechosos. Por lo que le pedimos a la gente que no se quede callada cuando veo o escucha acerca de alguien maltratando a un animal, y siempre lo reporte a la policía o a PETA. PETA latino, cuyo lema en parte dice que los animales no son nuestros para abusar de ellos en ninguna forma, señala que muchos otros tiradores en masa tenían historiales de maltrato animal antes de volcarse a lastimar humanos. A Kipland Pekinkel, quien les disparó a docenas de estudiantes en Turston High School en Oregon, le gustaba cazar pequeños animales. Andrew Golden y Mitchell Johnson comenzaron a cazar siendo niños antes de dispararles a cinco personas en Westside Middle School en Arkansas. El tirador de la masacre en Parkland, Florida, presuntamente habló de matar lagartijas, ardillas, ranas y a las gallinas de su vecino, y el tirador de la iglesia en Sutherland Springs, supuestamente compró perros en Craigslist para usarlos como blancos vivos. ¡Suscríbete al canal!